Ya lo vieron pasar, Roca Azura levantada rumbo a la ciudad En el asiento una de huevos para traquetear Traigo el encargo pa' cuidar la capital Calles de Culiacán, andamos poniendo en alto la bandera Guzmán Félicamente es el asunto y no digo de más Uno de push para la mente destresar Rumbo pa' Mazatlán, el deportivo va zumbando en la internacional Y los radios siempre al pendiente si hay que trabajar Traigo un comando armado listo pa' champear Cuando me destrampo agarro vuelo pa' la sierra Quieto que lección corridos hasta que amanezca Ya que no he fiestado se escucha la balacera Si cae la marina abrimos brecha Y fuga pa' culiche pariente Pura fuerza, reiki de viejo Atropeo Hay amistad de más Al señor Pano le agradezco la oportunidad Mando al cien con unos menores y el viejo emporal Por ellos muero ya demostré mi lealtad Unas claves por ahí Mi compa Perris, compa Piggy que a mi lado va Un blindado, un bien empotrado y atrás vienen mal Tengan cuidado los que se quieran cruzar Cuando me destrampo alejalo al MSZ Unos tenis, vendí ropa de marca bien puesta Patrullando el terremontado en mi camioneta Soy el rápido o el 09 pa' que sepa A huevo viejo